¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo las tendencias en accesorios para esta temporada de otoño 2022-invierno 2023. Así que si quieres descubrirlas te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Antes que nada te recuerdo que si aún no estás suscrita, te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas los vídeos que, como sabes, los cuelgo los miércoles y los domingos. Y también te invito a que me sigas en Instagram que ahí estoy cada día. Así que vamos a ponernos a ver ya qué tendencias vienen para esta temporada de otoño-invierno. Que la verdad es que vienen tendencias bastante variopintas y os tengo que confesar que algunas me encantan y otras me horroritan. Así que vamos a empezar por una que me horroriza, que son la vuelta de las botas over the knee o más conocidas como las botas por encima de la rodilla. Que bueno, no pueden desagradarme más. Encuentro que son súper poco estéticas, no quedan nada bien, te hacen la pierna rellenita, aunque esté súper delgada, aunque tengas piernas kilométricas de modelo. Y la verdad es que no son elegantes, no son sofisticadas. Y os tengo que reconocer que yo tengo unas y de hecho en uno de mis vídeos de mis peores compras de mi vida, que os lo voy a dejar por aquí arriba por si queréis echarle un vistazo, os puse estas botas como una de mis peores compras y la verdad es que creo que ni las llegué a usar nunca. O sea, me las compré y se quedaron en el armario porque realmente no me gustaban. Me las compré porque eran tendencia en aquel momento y mira, ahora si quisiera me las podría volver a poner porque bueno, no estaré tendencia, pero no me vais a ver con ellas porque ya no voy a pasar por ahí. Así que nada, comentaros que estas botas las vimos en las Fashion Weeks, por ejemplo en Alberta Ferretti y demás casas así súper bonitas, súper importantes, súper top. Pero a mí personalmente no me gustan, no me encantan, también además vienen como súper trash, súper estrambóticas, no sé, yo creo que intentan como llamar mucho la atención y vienen pues en tonos así muy luminosos, en vinilos, en lentejuelas, en colores flúor, mucho brilli brilli y bueno, elegantes lo que se dice elegantes no son, pero sí que es cierto que vienen de tendencia. Otra tendencia que viene muy fuerte para esta temporada es la tendencia de los broches tipo diamante y en particular los que se ponen a los zapatos. En este caso, por ejemplo, pudimos verlo en Gani que lo presentaban en los mocasines añadiendo esos broches diamante que la verdad quedan muy bonitos y evocan mucho pues al tipo de estileto de Manolo Blani que es el que conocemos todas de Sarah Jessica Parker y demás, sabéis, en Sex and the City. Pues bueno, sería un poquito ese tipo de broche que se añade al zapato que me parece un muy buen accesorio porque eleva mucho el accesorio que lleves. En este caso, pues si lo pones en un zapato, pues ya lo conviertes en un zapato de fiesta. Pero también puedes usar estos accesorios, por ejemplo, las solapas de los blazers y demás y le das como un touch y la verdad es que me encanta. Otra tendencia que pudimos ver en las grandes pasarelas como por ejemplo en Valencia Gauchy Monji es la de las gafas pantalla, que son estas gafas así tipo futurista, así enormes que se presentaban también en los años 60 y demás. Bueno, pues eso también viene súper de moda, es muy tendencia. Os voy a decir que a mí me horroriza también, no me gusta nada, pero que sepáis que está súper de moda. Si vais con unas gafas XXL así súper grandes de pantalla, pues vais a ir súper a la moda. Y hablando de gafas, otra tendencia que también viene fuerte es la de las gafas de pasta. Y más en particular, este estilo preppy del que os hablaba también el otro día en el vídeo de tendencias, que lo ha puesto muy de moda también Gucci este año. Entonces veremos pues estas gafas de pasta así tan grandes, negras o bueno así como muy oscuras. También veremos todo lo que son accesorios así más preppy, corbatas y demás. Entonces toda esta tendencia pues también la adaptaremos a los accesorios porque como viene fuerte en tendencias en lo que son looks, pues también estos accesorios que complementan estos looks preppy también vienen súper súper fuerte, como serían las gafas de pasta, las corbatas, los calcetines con los mocasines y demás. La siguiente tendencia que también viene fuerte es la de los zapatos con pulsera o las merceditas. De esta tendencia ya os hablé el año pasado, ya dijimos que venía bastante fuerte, se mantiene este año pero con un pequeño twist que en este caso serían pues zapatos con más tacón y también los logos en los tacones, como por ejemplo en Instagram que lo vemos mucho, pues bueno todo este tipo de tendencia así de logomanía con la pulserita así de tipo mercedita y demás, pues todo eso también viene fuerte para esta temporada. Y otra tendencia que también viene fuerte para esta temporada es la de los guantes o manguitos. Aquí lo que podemos ver es que esta reminiscencia viene dada de lo que eran los guantes que se ponían las damas para ir a la ópera antiguamente, que son unos guantes así XXL tan bonitos y elegantes, que aquí sí que os debo decir que me gusta, me encanta, pero podremos ver como las tendencias de mil maneras porque si bien veremos guantes XXL largos que por ejemplo pues para invierno quedan muy bonitos, si por ejemplo lleváis un abrigo de manga francesa, vais con vuestro guante así largo, no os pasa el frío, vais sofisticadas, pues me parece fantástico, muy chulo, muy elegante y maravilloso, pero también veremos lo que es la parte de manguitos que es más de la tendencia, que esta de los 90, finales de los 90, principios del 2000, que esta ya no me gusta tanto, estos manguitos así en plan tipo Bratz, pues no es demasiado elegante y también veremos la tendencia de estos guantes tipo así Biker, que son así como de motera, que tienes los deditos fuera y te cubren solo esta zona, que esta también pues como viene todo lo que es la tendencia, que ya os hablé el otro día en el vídeo de tendencias, el tipo así Biker, pues también vendrán estos guantes como complemento a este tipo de look. Otra tendencia que viene fuerte para esta temporada es una tendencia horripilante, que creo que es la que menos me gusta de todas, que es la de los pasamontañas, la pudimos ver por ejemplo en pasarelas como Max Mara y bueno, yo sinceramente no lo acabo de entender, la gracia que tiene ir así como un buzo, con la cara así, toda tapada, no es bonito, no es estético, no es elegante y me horroriza totalmente. Y al hilo de tendencias que me horrorizan, otra tendencia que viene muy fuerte esta temporada es la del estilo fetish y más en particular pues todo lo que sea en plan gargantillas de vinilo y todo este estilo así fetichista, pues esto viene muy fuerte, lo han puesto en sus pasarelas pues por ejemplo en Dolce Gabbana, Balmain y demás y entonces hemos visto estos looks, también total looks, que llevan pues las modelos muy ceñidas, vestidas en vinilo, encorsetadas, con las gargantillas así, los chokers también en vinilo, con cadenas y demás, pues bueno, todo esto también viene muy fuerte. Yo no sé qué opinaréis vosotras pero yo os tengo que ser sincera y os tengo que decir que esta tendencia me horripila enormemente y bueno, es que no la entiendo y si por mí fuera la prohibiría y todo, mirad lo que os digo, porque es que no es nada elegante, es súper ordinaria, es de muy mal gusto y encima cosifica a la mujer porque evoca a todo ese contenido sexual y bueno, es que no, no me gusta nada, me gusta nada, nada, nada. Así que bueno, ponedme aquí abajo en comentarios qué opináis vosotras, si os gusta o no esta tendencia, si os pondríais un accesorio de esta tendencia o si vestiríais enteras de vinilo a lo Kim Kardashian y así hablamos un poquito y generamos un poquito de debate que también va a ser muy divertido opinar sobre estos temas, sobre qué tendencias nos gustan o cuáles nos horrorizan. Y hablando de accesorios que vienen de tendencia muy fuerte y que estos sí que me gustan, os tengo que decir que viene muy fuerte todo lo que sean perlas, en todas sus maneras, estilos, diseños, tamaños, las perlas vienen súper fuertes, o sea que todo lo que sean pendientes de perlas, collares de perlas, prendas con perlas, todo lo que lleve perlas es bienvenido, es tendencia y a mí me parece que es maravilloso porque son muy elegantes, son sofisticadas, elevan los looks un montón, son femeninas y bueno, qué os voy a decir, si a mí me encantan. Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo con las últimas tendencias que vienen para este otoño 2022, invierno 2023. Así que espero en leer en comentarios que me digáis cuáles son esos accesorios que os encantan de esta temporada o cuáles os horripilan y así generamos un poquito de debate y hablamos todas de qué nos gusta y qué no nos gusta. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, deditos para arriba, si aún no estáis suscritas os invito a que os suscribáis y también a que me sigáis en Instagram. Así que os mando un beso enorme y nos vemos el próximo día. Chao.